Hola a toda la banda que ya está presente, bienvenidos y vamos a seguir tirando la música bonita, la música sabrosa, que bonita es la música del vinil, vamos a presentar algo bonito, una cumbia, una cumbia sabrosa, de esas cumbias bonitas que como me encantan, vamos a bailar esta bonita cumbia que hemos bautizado como la cumbia de las pulquerías, de las cumbias bonitas para bailar, suéltale bonito compañero, suéltale bonito, ahí le va bonito Se le vamos a dedicar con cariño para mi amiga Marquitos, Marquitos Zapatitos de Oro, ya está presente, le damos un saludo de los grandes bailarines, se llama la cumbia de las pulquerías, suéltale bonito proyección estrella, suéltale sabor Venga bonito Este más dedicamos a la banda de Toluca Allá es Panchica Esa es la música que nace con el auténtico y original Proyección estrella Venga bonito Échenle marquitos Zapatitos de Oro Y que valen los zapatitos mamá Mira que bonitos zapatitos de Oro Ahí va Venga bonito Esa es la música bonita, la música linda Mi compadre tenor Amos octavo Misterio Soridero Ahí va para mi compadre el sonido de Messi Sonido de la tumba Ahí va Venga bonito Ahí están mis villegas Venga bonito Súndale sabor Venga el acordeón Venga los bonitos Ahí vienen los sabrosos discos El rey Mira que bonito es Que quiere la música bonita Ahí está el acordeón Ahí está el acordeón Súndale bonito Tavores Venga los tabores bonito Proyección estrella Ahí va Esa es la cumbia de la pulquería Los tabores proyección estrella Ahí está para Dalia Acevedo Ya llegando con proyección estrella Ya está presente Dalia Acevedo Venga otro cachito para la banda de la Martín Tancera Y la banda de Cuauquepeba en Río Bajo Venga bonito Ya llegó el famoso Chayo Ya está atrapando Chayo Venga bonito Esa es la música que se gira bonito Es la música que está guardada Venga bonito Proyección estrella Cumbia de la pulquería Venga bonito Aquí iniciamos el segundo torno musical Sonideros 3 Y con Valetén nos saltamos Primero día nos vemos en el 20 de febrero San Juan de Aragón Venga bonito Venga mis sellos sonideros Venga los tabores Sabor Porque estamos desde la colonia en centro Disco Ray Escualo Martín Salcera Hoy y siempre proyección estrella Ahí le va bonito Las bonitas cumbias para bailar Venga los tambores Venga el acordeón Venga el acordeón Venga bonito Que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Sonideros 3 Siempre las mejores transmisiones El tabo de la marranera Que le vemos la del viajero Venga el acordeón Venga bolita Acábelo 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 bolita Bueno mis amigos Acábelo de la música sabrosa en esta tarde Muy en especial haciendo la música desde disco Ray Y la música sabrosita La música que hoy hemos seleccionado Para esta tarde bonita Vamos a dedicar la primera guarachita Por parte de proyección estrella Esta es una guarachita Del recuerdo Cuando nacimos con sonido la clave Y simoné y familia Linares Una guarachita que se hizo